Se acerca el veredicto para Hugo Oradu y Óscar Yegú. Este martes siguen las audiencias en Mendoza. La justicia argentina estudia una demanda de desestimación del caso en el cual los dos jugadores de rugby franceses están acusados de haber violado a una mujer argentina. Hoy se escuchará la parte demandante. La abogada de la presunta víctima pidió que se haga justicia. Que se haga justicia, que rechacen el pedido de sobreseguimiento y eleven esta causa a juicio y continúen investigando como corresponde. Los hechos se remontan a la noche del 6 al 7 de julio. La mujer de 39 años afirma que los dos jugadores abusaron de ella en un hotel de la ciudad de Mendoza, donde el equipo de Francia había jugado un partido. Sin embargo, ambos jugadores mantienen que las relaciones sexuales con la denunciante encontrada en una discoteca fueron consentidas y sin violencia. Una versión respaldada por la fiscalía que abogó ayer a favor del retiro de los cargos. En dos horas y media analizó cada una de las probanzas, testimoniales, las cámaras, las filmaciones, los audios, los informes médicos, los informes clínicos, los informes psicológicos, los informes psiquiátricos y pidió el sobreseguimiento de los dos defendidos. La fiscalía de género y la fiscalía de investigación. La jueza podría dar su decisión hoy al terminar los debates o podría hacerlo en unos días, según los abogados.